Yo les voy a decir que es una noticia muy importante, así que Sergi, lo siento, pero, pero. Y empezamos el día bastante, bastante raro porque están discutiendo a Ari y Sergi a muerte. ¿Cómo no se está pasando? Aquí no entiendo nada. O sea, si no me equivoco, ¿Sergi está hablando con Laia a espaldas de Ari? No voy a mencionar a ella que a mí. ¿Que no? Si te explicas no te hagas la atención. ¿Pero por qué le das a ella si no es tu novia? Eso es verdad. Porque es mi amiga. ¿No puedo tener a mi hijo o qué? Si me cae mal. La verdad es que se está liando padlísima. ¿Quítame ver con Hugo por ti? Porque sí, que te quiero. ¡Eeeh! Vamos a otro video. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Chicos, chicos, chicos, chicos! ¡Cállate ya, hombre! ¡Chicos, chicos, chicos! Entiendo absolutamente nada. Sergi, ¿qué haces? Tranquilízate. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Cómo ves? Sergi, ya, 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 ya. Que no se va a controlar tu dormir. Ya. No hay problema, es el tuyo. Ya, 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 ya. Sergi, cálmate. Dame esa cosa y salte a la habitación Salte fuera de la habitación Vale, Ale, estaba tranquilamente cocinando mi desayuno Y me lo habéis interrumpido porque os habéis puesto a discutir Que tú no lo entiendes, tío, Arta Que tú no sabes qué es Que está hablando todo el día con Laia por Whatsapp No deja el móvil y me dice que es su madre, tío O sea, ¿me estás diciendo que Sergi está hablando con su, entre comillas, amante barra exnovia? Sí Mientras que está contigo Sí, y dice que está hablando con su madre Y tú cómo sabes cien por cien que... Porque lo he visto Vale, lo has visto Pero, ¿qué es lo que has visto exactamente? Ponía a Laia y su perfil al lado, obviamente ¿Cómo no va a ser Laia? Pero, Ari, ¿tú has visto alguna conversación que realmente delate que Sergi realmente está hablando con Laia de cosas de amor? ¿O está a lo mejor hablando de cosas de clase, Ari? No lo sé, Arta, pero si él habla conmigo ya no está Perdona que te diga, pero no te estoy afirmando nada, pero te estoy afirmando Vale, que sí, Ari, que sí, que sí, que sí ¡Anda ya, vente ya, hombre! ¡Vente, tío! ¡Vente! ¡Qué muy bien! ¡Vente ya! ¡Que te vaya! Sinceramente no estoy entendiendo absolutamente nada lo que está pasando entre Sergi y Ari Ahora mismo vamos a ir a hablar con Sergi Así que suscribiros al maldito canal Que no os cuesta absolutamente nada Perdón que estoy un poco bastante, bastante cansado Porque realmente está vacío del desayuno Y me lo han interrumpido Suscribiros que es total, pero que totalmente gratis Vamos ya por esos malditos 2,6 millones Para superar a Disney España Ya somos 2,5 Muchísimas, pero muchísimas gracias Y vamos a intentar llegar a 40,000 likes en este vídeo Vale, ahora ¿dónde está Sergi? ¡Sergi! ¡Sergi, ¿dónde estás? Ah, está en la gaming, Sergi Sergi, ¿qué con eso ha pasado, tío? ¿Por qué estás con el móvil? ¿Qué haces con el maldito móvil, Sergi? ¿Qué haces con el maldito móvil, tío? Nada ¿Con quién estás hablando? Con nadie O sea, no, de verdad Dime con quién estás hablando Porque es que yo literalmente he cogido la cámara Y he empezado a grabar lo que sea O sea, sin intro, sin absolutamente nada Porque es que no entiendo lo que está pasando, Sergi ¿Por qué estás todo el día con el móvil? ¿Qué está pasando? ¿Con quién estás hablando, Sergi? Sergi, ¿me escuchas? No ¿Con quién estás hablando, Sergi? ¡Qué pesado, que no te lo voy a decir! ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? ¿Que tú tienes que saber mis cosas privadas, acaso? No eres mi padre Ya, pero es que, Sergi, ¿qué ha pasado con Ari? ¿Me lo puedes explicar? Si se pone celosa conmigo, no sé por qué Vale, ¿por qué crees que se ha puesto celosa a Ari? Porque dice que estoy hablando con Laya Cuando no estoy hablando con Laya, estoy hablando con mi madre Ah, estás hablando con tu madre ¿Y de qué hablas con tu madre? De los deberes Ah, sí, sí, ¿de los deberes de qué? No, bueno, en verdad Me he hablado con Laya Pero no hablo de nada de amor Porque hablo de los deberes Pero a ver, Sergi ¿Dónde es grande? ¿Para qué cojas hablas con tu ex? De los deberes o de lo que sea Mientras que tienes a Ari ¿No puedes hablar con Ari? Yo no estoy hablando de los deberes Me lo pregunta ella siempre ¿Y yo qué quieres que haga? No la contesto, la ignoro Sí, 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 sí Muy bien, Sergi, muy bien Eso es ser mala persona, pero bueno ¿Por qué mala persona? ¿Por qué ser mala persona? No, mala persona no, escúchame Ella es tu maldita ex, Sergi ¿Qué es lo que no entiendes que a las ex? No se les responde, tío Bueno, vale O sea, aprende ya de una maldita vez ¿Qué quieres que la bloquee? No, yo no te estoy diciendo que la bloquees La bloqueo, ala Bloqueada Toma, ala Es lo que querías, ¿no? Bueno, Sergi Yo personalmente me voy Muchas gracias por haberme dejado un poquito de tu tiempo Y ya me voy, ¿vale? Tú sigue, sigue ahí hablando Qué raro Que me parece que la haya bloqueado 100% no la ha bloqueado Y ahora mismo ha cogido el móvil Y se ha puesto a hablar 100% con Laya Pero es que no entiendo nada En qué momento Sergi está prefiriendo a Laya Antes que Ari No lo entiendo Creo que es el vlog más random de mi maldita vida, ¿eh? Es que estoy 100% seguro de que hoy se va a liar Pardísima, pardísima, pardísima Por lo cual me voy a cambiar de ropa Me voy a peinar Porque mirad cómo tengo el maldito pelo O sea, es totalmente horrible Y creo que arriba hay suscriptores Por lo cual vamos a preguntarle Si realmente Sergi y Ari hacen buena pareja O deberían de romper Es que hoy se va a liar pardísima, tío ¡Hola! De la puerta de casa estáis un montonazo Pero de un montonazo de vosotros Y claro, la relación entre Ari y Sergi Está bastante, pero que bastante tensa Por lo cual vamos a preguntar a los suscriptores Que han venido a la Máximo House A los de la Máximo Squad Si creen que Sergi hacen buena pareja O si Ari y Sergi hacen buena pareja O Ari está mejor con Oliver ¡Hola! A ver, chavales ¿Cuántos sois? ¿Sois una familia? ¿Sois una familia aquí? He salido para preguntaros una cosa bastante, bastante seria Lo primero es ¿Qué equipo sois? ¿Team Oliver o Team Sergi? ¡Sergí! ¡Sergí! ¡Claro! La cosa es que Ari ahora mismo Está súper mega ultra rayada por Sergi Y no sabéis si dejarlo o no dejarlo Entonces, la pregunta que tengo yo ¿Creéis que Ari va a dejar a Sergi o no? No No No, porque... ¿Por qué? Porque hace una pareja increíble Con Sergi Con Oliver es como... Con Sergi es Hola, Alex ¿Cómo estás? ¿Haces un mortal? Sí, por favor Hostia, por favor ¡No! Hola, chicos ¿Cómo estáis? Hola Bueno, eh... Sergi... Uy, Sergi está con Laia, eh Uy, 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 uy ¡Cuidado, eh! ¡Sergi, cuidado! Cuidado lo que hace ¡Ojo! Chicos, ¿queréis una foto? ¡Sí! Esperamos en el palco Están esperando que salte de aquí ¡Quinio, tirate en directo! Va, tirate en directo, Quinio ¡Quinio! 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 Chicos, apoyamos todos a Quinio ¡Tres! ¡Quinio! ¡Quinio! ¡Aplausos! 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 Vamos a haceros una foto, chicos ¿Cartas? ¿Una carta? ¿Dos cartas? ¿Dos cartas? ¿Dos cartas? ¿Dos cartas? ¿Dos cartas? ¿Vale? El regalo de cumpleaños será venirte a ver ¡Aaah! Chicos, muchas gracias ¡Adiós! 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 ¡Dios! ¡Alaia y Sergi en el maldito tejado! ¡Por aquí se han metido los dos en el maldito tejado! De hecho, ahora mismo Laia se ha vuelto a cambiar de ropa igual que yo porque me he vuelto a poner la maldita gorra porque tampoco me sentía bien con mi maldito pero no me gustaba como estaba peinado Bueno, vamos a preguntar ¿Qué es lo que estaba haciendo en el tejado? ¿Y por qué Sergi está tan cerca de Laia últimamente? Eh... Hola, señorita ¿Cómo está? Bueno Después de todo lo que ha pasado actualmente en la parte de la entera de la casa Hola, señorita Laia Hemos visto que usted ha subido al tejado con Sergi ¿Qué estaba haciendo usted con Sergi? No hace falta que te lo diga todo lo que hago en mi vida, ¿no? No, pero me parece un poco curioso Laia que tú hayas estado con Sergi en el maldito tejado cuando Sergi tiene novia y esa novia se llama Ari y Ari es mi maldita hija ¿Quién ha dicho que Ari sea propiedad de Sergi? Yo nunca en la vida he dicho que sea propiedad de Sergi ¿Pero qué estabas haciendo tú con Sergi? Hablando de cosas del cole Sí, hablando de cosas del cole igual que por Whatsapp Sí ¿Segura? Sí, nos pasamos los deberes Vale, pues déjame el móvil No Déjame el móvil para ver si realmente qué clase de deberes os estabais pasando déjamelo Lo tengo ahora Sí, no Sí que lo tienes, Laia Sí lo tienes Que no lo tengo y tampoco te lo daría si lo tuviese ¿Me puedes decir la verdad, Laia? Mira, que Sergi y yo nos quedemos y hablamos de amor ¿Vale? ¿Qué? Es lo que querías escuchar, ¿no? A ver, yo no quería escuchar absolutamente nada de eso pero quería escuchar la verdad quería escuchar si realmente estabais hablando de amor o estabais hablando de deberes Pues de amor Vale, vale, vale O sea que me estás diciendo que os estáis volviendo a enamorar Y ahora, ¿sabes qué? Le voy a decir a Ari Eh, eh, eh Laia, Laia, Laia Ven, 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 ven Vale, ahora mismo tenemos la liada pardísima porque como Laia le diga a Ari que Sergi estaba hablando de amor y el Eche es un maldito móvil estamos bastante pero que bastante jodidos Laia Laia, Laia, Laia Laia, Laia Laia, Laia Por aquí no vas a conversar Por aquí no vas a conversar ¿Qué, qué, qué es lo que me digas ¿Qué es lo que me digas? ¡Ari! Vale, vamos a cerrar la puerta No ¿Para qué le quieres enseñar esos malditos mensajes, Sergi? Sé de lo que estabais hablando que lo acabo de confesar ella Deberes, ¿eh? Sergi, deberes ¿Sí? Deberes, ¿no? Sí, sí Tú esconderte ahí Tú esconderte ahí que ya veas Pero que ¿dónde está Ari? Bueno, Ari está en un lugar que se puede decir que es un poco secreto Así que tú no me vas a joder la vida de mi maldita hija Están en su habitación durmiendo Sí, sí, sí Están en su habitación Pero Laia No vas a pasar No vas a pasar O te voy a quitar el móvil O te voy a hacer cualquier otro tipo de las cosas ¿Qué pasa yo? No vas a pasar Ni tú tampoco Es que no vas a pasar Va a ser totalmente imposible Yo soy como una maldita piedra inmóvil O sea, me apoyo aquí Y es que me da igual lo que hagáis O sea, la cosa de esa Sergi está vacía O sea Bueno, pero sirve para romperla Sí, tú crees Tú crees que me puedes Malditamente Sergi, ¿es verdad absolutamente todo lo de los mensajes? Sí ¿Me puedes enseñar los mensajes, Laia? Bueno, vale Hostias, hostias Hostias, hostias ¿En serio así? Sí ¿Y tú quieres enseñarle esto a Ari para hacerle daño? Claro Ella me ha hecho un montón de daño a mí Pues ahora le toca a ella Mira, yo os voy a decir una cosa Sé que tarde o temprano Ari se va a enterar de estos mensajes Porque o tú se los vas a enseñar Porque yo tampoco voy a estar vigilándote 24 horas O se lo vas a decir tú en mismamente o te vas a coger el móvil y vas a descubrir algún tipo de mensaje Entonces, ahora mismo Ari está destrozada O sea, está que no sabe lo que le va a hacer No sabe qué es lo que le está pasando No sabe absolutamente nada Mi culpa no es A ver si ella Sergi, ¿cómo no va a ser tu culpa? Escúchame ¿Cómo no va a ser tu culpa? Y ahora cállate Ahora cállate porque estoy hablando yo Ahora mismo Vais a cambiaros de ropa a una ropa de deporte Vamos a hacer una competición entre Laia y Ari de parkour Pero te tienes que portar simplemente como si no estuviera pasando nada Pero es que ¿cómo quieres que haga eso? Está Alex y ya está Y a partir de ahí Después del maldito parkour Ya os enseñáis los mensajes Ya que se líe lo que se tenga que liar Y punto pelota Vale Bueno, nos vamos a cambiar Ahora le tengo que decir exactamente lo mismo Ari porque soy literal que no entiende lo que está pasando aquí O sea, es que se ha liado todo en una maldita centésima de segundo Ari, sé que estás rayado Sé que ahora mismo te has cambiado otra vez de ropa porque es que llevamos cambiándonos de ropa 24 putas veces al día Ari, escúchame Necesito Lo que quiero es que no estés desmotivada que ahora mismo te cambies me cambio yo otra vez Hagamos parkour tú contra Laia ¿Por qué? Simplemente para que os distraigáis porque sé que hay malos rollos entre tú y Laia ahora mismo y antes de que os reventéis las cabezas al final de este día porque yo sé que va a pasar porque así sois las chicas os reventáis la cabeza entre vosotras Quiero que simplemente pues hagáis un pequeño concurso de parkour con Alex Segura que está justamente aquí en casa que os enseñe un poco de parkour que haga una competición entre tú y Laia y que tú intentes al menos ser su amiga Sí, claro Entiendo que no quieras ¿Vale? Pero yo te lo voy a pedir como un favor ¿Vale? Simplemente sonríele a la cara Pues ya lo vamos y ya la que no lo va a hacer Así que Ari levántate vamos a cambiarnos vamos a hacer parkour te lo vas a pasar muy bien y después simplemente pues ya os reventáis las cabezas entre vosotros ¿Te parece bien? Vale Me voy a cambiar Me voy a cambiar y que empiece el inicio del final Vamos a hacer un concurso de saltos aprovechando que está nuestro amigo Alex seguro por aquí por la Maximo House y vamos a hacerlo entre Ari y Laia entre las dos chicas ahora mismo competentes no porque Ari y Sergi están pues o no o sí yo que sé qué movidas ya tienen y Laia pues está también por Sergi bueno movidas suyas aquí se va a decidir quién hace mejor parkour Alex tú mandas ahora mismo le enseñas a hacer parkour a las chicas y haces un concurso todo lo que tú quieras vale perfecto tengo una pregunta alguna vez habéis saltado a ver creo que he saltado de saltar creo que sí saltar un muro otro algo bueno esto lo he intentado tú sí yo lo he intentado primero que no saltáis por las escaleras que no hay ningún peligro ver lo que saltáis y ya luego pongo juguetitos más traviesos claro me parece tribo vamos Alex actualmente eres el profesor del campamento de la Maximo House vale primero quiero que se impulséis con los pies juntos otra vez que tal saltáis eso es fácil y yo no vale vale y al segundo vale aquí de una al segundo va chicas tenéis que impulsaros fuerte mira que no puedo hombre mira yo te cojo por si acaso ¡OLE! claro que sí ¡Bien! el siguiente leto sería saltar al segundo y luego los cuartos del tirón es decir uno y dos uno y dos muy bien ¿Para allá? ¡Perfecto! ¡Perfecto! lo estoy haciendo muy bien sigamos con la competición de momento Alex ¿quién lo está haciendo mejor? ¿Laya o Ari? las dos lo han hecho muy bien sí que es verdad que Laya ha podido hacer los retos en sandalias que es mucho más complicado pero de momento han hecho todo o sea que yo diría que empate de momento se está empatando pero claro ahora llegamos a la parte de 7 que pierde donde aquí ya la mente ha afectado bastante pero que lleve lentillas el sombre que... que no pasa nada que lleve lentillas eso que tiene que ver ¡Ay! ¡Me voy a caer! ¡Este sí que sé! ¡Ojo! ¡Ojo Laya! ¡Ojo Laya! ¡Empuja a Ari Laya! ¡Facilísimo! 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 ¡Me quito! ¡Venga vamos! ¡Venga Ari! ¡Es súper fácil Ari! ¡Es súper fácil! ¡Súper súper fácil! Y bueno Laya a ver Laya ¡Bastante fácil! ¡Bastante fácil! Yo lo que veo es a Laya con mucha más confianza ¡Sí! ¡Ari! Tienes que confiar más en ti ¿eh? Porque el salto es bastante fácil ¿eh? ¿Ales cuál es el siguiente paso? Aquí el salto es chiquitito pero está el handicap de que si te pasas te vas ¡Claro! Entonces aquí el tema de la confianza es muy importante así que ¡Ari! ¡Facilillo! 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 Pero Ari ¿A ti te da miedo o no te da miedo? Yo me he perdido ya Igualmente voy a poner aquí por si se resbala o lo que sea Aunque sea el primer intento protegerla ¿vale? A mí al principio me costó rebote y rebote eso Pero todavía no vas a hacer rebote simplemente es saltar de ahí Vamos Ari Tú puedes Va que es un salto más pequeño que el otro ¡Va! ¡Olé! Vale, vale, vale ¡Perfecto! ¡A ti lo no! Muy bien Muy fácil Ari Sí que es verdad que lo ha hecho con mi ayuda Luego lo hará ella sola Lo ha hecho perfecto Ari, pero ¿Estás sentido confiado o no? Ari, en todos los retos dices que no es rotundo y luego lo haces Facilísimo Laya Pero muy fácil Muy fácil ¡Vale luego! ¡Vale! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Venga Laya! ¡Perfecto! Vale, entonces ahora como yo he puesto con los dos brazos a cogerla ahora va a ser solamente un brazo que es como menos seguridad y ya luego sola Vale, lo ha hecho sola Lo ha hecho sola Lo has hecho bien Ari Lo has hecho bien ¿Y tú Laya? ¿Te has dado cuenta harta que hace un minuto? Sí, perfecto ¡Hace un minuto! No, no, te prometo que esto no y de repente de brote sin decir nada ¡Hala! No, pero que lo he hecho porque me he visto confiar Te estás haciendo lo de él Yo no sé nada Yo no sé nada pero después ¡Pip! Vale, como queremos buscar ya que pierda a alguien yo no quiero que ya se caigan al agua Le he puesto este reto porque yo sabía que podían ser un problema Pero ya que vamos a buscar eso que alguien pierda voy a dar una vuelta por aquí busco un reto grande y que ya haya una ganadora y una perdedora ¿Te parece bien? Me parece perfecto Profe Alex Vamos a ello El reto para que no corrais peligro es solamente de distancia Sería saltar de precisión al bordillo este tira impulsar y saltar A ver, ¿quién va primero? Chicas Ella He empezado antes He empezado yo antes A ver, yo diría hacer un pie para ver el tijero ¿A cuánto? A una ya A tres ¿Tres? Tres, tres, tres Tres, tres, uno, dos, tres Tres, tres, ya Tres, tres, ya Tres, tres, ya Tres, tres, ya ¿Una, uno, dos, dos, tres, ya? ¡Joder! Tres, tres, ya 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 ¡Joder, uno, dos, tres, ya! 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 Entonces, Ari, empiezas tú a empezar Aya Ella Porque ha perdido ella Pues vamos, Laya Yo me pongo aquí, Laya Si te pasas, pues te pasas contra mí Yo te amortiguo la... No, no me vas a romper nada No te preocupes Vamos, Laya, tú puedes Fuerte ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah, bien! ¡Bien, eso! ¡Muy bien! Lo ha hecho, eh Sí, 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 lo ha hecho Vamos, te quedas de si se ha pasado encima, eh Ari ¿Qué ahora tiene en plan de uff? Ari, declaraciones ¿Crees que vas a poder saltar esta cosa? No lo sé Bueno, por lo menos un no, si no es un no Vamos mejorando Vamos progresando ya, Ari Poco a poco, va Mira, Ari Este es el último intento, ¿no? ¡Cállate! ¡Ojo, eh! Ojo, ya hay pique aquí, va Salta Sé que me tienes envidia Pero no hace falta de mostrar Bueno, bueno ¡Hola! La primera va a ser competición de salseos, eh ¡Hala, hala, 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 hala! Pero piques aquí Que estamos haciendo deporte por primera vez de la vida, va ¡Hala, Ari! ¿Vale? Lo tienes, lo tienes, lo tienes Mira, ¿te ayuda una con la mano? Lo tienes ¡Ya está, era el último! ¡Que no es el último! Está perdiendo, pero por la falta de confianza Es que tú puedes Yo he perdido, que ya he perdido Mira, si quieres has perdido Pero no quieres probar una Aunque haya pasado el reto ya Para demostrarte que ha podido Mira, yo te ayudo una, a ver ¿Sabes lo que pasa? Que va todo el otro pensando No llego, no llego Y salta de la negatividad Sí, llega, sí llegarás Pero bueno, chicas Lo habéis hecho súper, pero que súper bien Obviamente, pues... Daya, bueno... Ari ha ganado Vale, sí, Ari ha ganado Pero bueno, tú como lo has visto, Ale Yo lo que he visto es que... ¿Tú has saltado alguna vez algo? No Es que lo he visto como que el muro lo miraba Saltado con confianza Como si yo hubiese saltado alguna vez ¿Qué vas con confianza, Daya, eh? O mucha confianza, no, se está engañando Y ha saltado alguna vez No Tú eres parkurista profesional, Daya Admitelo Admitelo, ¿qué es parkurista profesional? Es lo de... Es lo de... Ah, que ya casi tú y yo lo habías saltado Entonces sí ha saltado a cosa ¡Hala! Una cosa Una cosa Antes era ninguna Por ejemplo, ella sí que se notaba Que no había saltado nunca Porque le daba miedo Le daba desconfianza Te he dicho antes que el... Que el pasavalles me lo hago, pero... A ver si se hace pasavalles ¿Qué es esto? Esto no No, no, pero con eso no A ver, pero al final Era una competición Y la ganadora La yao Pues nada, Ari Te tocará recibir un castigo ¿Va a leer tu pie? ¿Oler tu pie? ¿Otra vez? Pues nada, Ari Vas a tener que oler mi pie Lo siento muchísimo Arta, no voy a oler tu pie ¿Por qué no me vas a oler mi pie? Ari, has perdido Pero me da igual haber perdido Vale, entonces La pregunta más grande O sea, me da igual que no vuelas mi pie Porque es que realmente Ni me va ni me viene La pregunta más grande de todo esto es ¿Qué vas a hacer con el tema de Sergi? Lo voy a dejar 100% Yo creo que sí ¿Lo vas a dejar en este vídeo, Ari? Sí ¿Quieres que lo llame? ¿Quieres que llame a quién llamo? ¿A Laya? ¿A Sergi? ¿A quién? A Laya y a Sergi ¿Quieres que llame a los dos? Sí, a la palajita Pues nada, Ari Tu decisión es tu decisión Yo ahí no pinto absolutamente nada Yo... He venido aquí a grabar un vlog Super mega random Que ni siquiera estoy en buena forma O sea, literalmente Es que estoy super mega cansado Pero bueno Es lo que tiene el maldito vlog diario O sea, vlogarse día a día A veces hay días buenos A veces hay días malos Pero bueno, no pasa nada ¿Dónde está Sergi Laya ahora mismo? Definitivamente no sé Qué es lo que están haciendo Justamente ahí ¿Por qué están tan pegados Y están susurrando? ¿Qué están pegados? ¿Por qué se están viendo Laya? Eh, chicos Eh... ¿Qué estáis hablando aquí? Susurrando uno pegadito al otro No sé, pero voy a dejar de espiar, ¿no? Eh... Celgi, ven aquí Porque tenemos que hacer una pequeña reunión Entre los 3 barra 4 Y en mi habitación, Gain ¿Pero qué reunión? Pues que tenemos que hablar entre 4 personas Entre tú, Laya, Ari y yo, ¿vale? Ahora veremos lo que pasa A ver si Ari deja a Sergi Si no lo deja Si lo mira enfrente de Laya No lo sabemos Mediores en la gaming Que hay una persona ya De la reunión Que os está esperando Justamente ahí dentro Bueno, Ari Pues ya te he traído Tanto a Sergi Y tanto a Laya Así que yo os diría Que comience la reunión Yo me puedo deciros Una noticia muy importante Así que Sergi Lo siento Pero te dejo Pues bueno, Maximo Squad Ahí decidí cortar la grabación Porque la verdad es que Lo que pasó después Fue un poco bastante 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 Fuera de lugar Si lo queréis ver Seguramente lo veáis En el log de mañana Perdonadme por estar Un poquito más bajo de ánimos Un poquito más En plan Sin estar tan 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 animado Porque es que el hidrato Que me acabo de levantar Ha pasado absolutamente todo esto Me he cambiado 185 mil veces de ropa Así que nada Muchísimas gracias Por ver este pedazo de vlog Y hoy soy Darte Y como siempre digo Vive al máximo Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal